hola gente de youtube soy mi nintendo y les traigo aquí un nuevo episodio de minecraft en el anterior episodio recordemos que nos fuimos al nether, el maldito nether recontra que el había guiado sin comida y presenta blaze bueno no por, ay shit bueno ah bueno y entonces me he cambiado de skin esta es la definitiva la que antes y usada como luquerdo, esta es la definitiva nunca me la voy a cambiar nunca 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 en mi vida me la voy a volver a cambiar entonces he mejorado la casa, la he organizado en todo con todo miren este donde esta esta, la de la de la de la de las armas de las cosas de la de diamantes y todo eso y aca esta la comida no no hay nada solo carne y podrida fea carne y podrida no, no esta nada fundiendo entonces que es lo que vamos a hacer en este episodio? lo que vamos a hacer en este episodio este es este, bueno vamos a bajar esto a ver bueno lo que vamos a hacer en este episodio es lo que vendre haciendo como se llama esto? ah si vamos a construir la casa vamos a hacer la mejor la vamos a hacer de tres pisos porque hay tres pisos que no esta bien ya con esos pisos si no, no porque este tres pisos, uno este, ay, ay hijo de puta, ay hijo de puta, ay, 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 ay casiname un peor cardiaco, no, no quiero despeguizar eso, bueno entonces vamos a conseguir madera más madera para, no creo que tengo en el cofre pero bueno, no quiero, pero bueno, es porque, no recuerdo donde estaba la cama, creo que la perdí porque morí, no recuerdo donde era de la cama, creo que la perdí porque morí, voy a poner aqui entonces como mori me cago en a ver vale voy a matar a estos monstruos que estos monstruos nunca se cansan de morir osea si es del juego y todo eso pero nunca se cansan de morir yey yey ah no me dejo ay se da wey ay perra y bueno ya entonces vamos a mejorar la casa este queria hacer esto ya a ver como yo decía el primer piso va a ser este normal este donde son los cofres y todo eso el segundo va a ser de los encantamientos y encantamientos y pociones osea donde va a estar la mesa de encantamientos este el y el tercero es donde va a estar la sala dije de trofeos esblo si vamos a al esblo como iria a hentor si mato al wither ahi tengo ya voy a hacer este hago lo pongo pero hijo ah 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 lol soy indio uuuh este que el tercer piso ejemplo si si mato al wither y lo invoco con las cabezas de esqueleto wither este lo llego a matar o llego a morir bastantes veces y cuando lo mate me da la estrella del abismo entonces una vez que me da la estrella del abismo podre construir el faro mágico y con el faro mágico para que funcione tengo que tener este lo que es de diamantes lo que de hierro entonces una vez hecho todo eso este en el tercer piso ahí pongo todo eso y tambien cuando vayamos a elen y matemos al ender dragon tambien este y tambien pondre el huevo de ender dragon osea sera como la sala de los logros ay me falta aqui uuuh osea ya entendes como andre haciendo que siiii a ver no vamos abajo no no dame ok vamos ok creo que vamos a necesitar y darle mas madera ay shit no tengo mi cronometro no se si si voy a llegar a los 15 minutos a ver dale a ver a ver vamos vamos ay rr 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 ok me esta saliendo bien este porque cambio la casa porque como ustedes este saben el a partir del tercero cuarto y quinto en la casa aparecía un mojón cúbico de madera entonces la quise cambiar y la quise cambiar de localización no toma yo creo que no le voy a esperar no le voy a llegar ya se me acabo que shit no me di cuenta no no se me acabo ya se me acabo no tengo no 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 puedo ver la dios mio ni me acuerdo estoy tan 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 estoy hablando tanto que ni siquiera me di cuenta ok y aquí va a estar la mesa de encantamientos todo este mini espacio el otro va a ser de los brebajes y también este en el siguiente episodio no shit voy a crear una cuen una cueva o sea una cueva como secreta este porque si ustedes como nosotros sabemos a veces en la noche vemos a los pobres aldeanos zombies entonces este entonces los vamos a purificar eh ya ya hemos hecho el sondopiso a ver tenemos cristal me cago a ver wow gran gran cristal que he utilizado bastantes cristales he utilizado eh sarcasmo jajaja jajaja uy a ver lo que perdí en el camino es certísimo madera bloques escalabón perdí oro ya no tengo mucho oro perdí comida y perdí mi arma por eso la ven ya no evito perdí también todo lo que tendré siendo el cofre de las armas por eso me me ven todo un ladito me van a decir Fran me lo sacaron del castigo no pero yo hice pero fue real yo hice de verdad este pasaba porque un clip me explotó y como sabemos pasaba por el laguito de lava y me caí de lava y morí osea estar en el cuarto episodio cuando creamos construir osea lo del feliz de niño si ah si este no he hecho videos por la razón que el 6 de julio fue mi cumpleaños entonces fiesta party rock y bueno y todo eso entonces por eso fue la razón que no subió videos ultimamente es a ver que vamos no no un pedazo de arena mas listo arena un pedazo de arena un pedazo donde hay arena acá hay arena uuuh arena no chinga no quiero piedra quiero arena fuuuuck porque no tengo arena estupida vaca un cierp deje a donkey burra se me olvido donkey bueno voy a matar a esa vieja uuuh no 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 encuentro ni caca de de oh carabón 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 uuuh uuuh va a ser dos yo mismo los mato yo mismo los mato eh eh shit luck que raro creí que en war nunca sabía el luck ahora donde esta la casa 3 3 no los 3 no 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 me confundo con ese trabalengu los 3 3 3 3 3 3 no 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 lo gos no no we have a they we jodon carero tu solo hay uno la madafakaren esto no es una aldea es que era estupidos chunks no se cargan bien vale un poco a ver creo que esto va por aca y ya nos perdimos la casa increíble a ver hay que usar la inteligencia es la casa no a ver hay hay esta aca what the fuck si los chunks aqui estan 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 horribles esos chunks no esto uno 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 por el pokémon uno ala por el pokémon uno si maldito te jodas y con esta vamos ven ¡¿Quienes?! ¡Listo! ¡Correee! ¡Correeeer! Hola, ¿qué haces? Lalalalalalalalalala Shit 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 Fofofofu Se me fueron todos los que... ¡Orga de la mierda! Estúpido Ehh... Otro panda ademas para todo ese Un minuto Oh my god Puta Si 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 Yes Me esta timan Ah el juego me esta trolleando El lag y el juego me esta trolleando Me esta trolleando Corre No De noche Y eso no me importa yo estoy en esta casita No el caso Vamos a ponerle cristal Este se esta cocinando mas rapido Vamos Hazlo con la espada 3, 2, 1 Ah, sí, se ha cocinado rápidamente Gracias al poder de la espada de oro Sí, rápido Sube Ay, es cierto, no tengo esta tontera iluminada Esta parte Bueno, entonces todo lo que nos vamos a agregar Este episodio es Como decir, este A construir la casa Nada nuevo Ni nada feo Solo vamos a construir la casa Vamos a hacer Nada más, creo Y matar a ese aldeano No, no, yo no creo que sea de esa aldea No, me cago en todo si solo es de esa aldea Porque Celeste feo Está, está horrible Está, está, está triturada Está, está Está hacia shit No me quedas un comido Fuck Yeah, ya sé, ya sé No, 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 hay que usar la cabeza Yeah Ok Ok Es cierto Vamos a ver A ver, vamos a ver Los locos Que tengo Que tengo Que tengo Que tengo Ah, ya tengo Pero ya tengo las garitas de Blaze Estúpido A ver A ver Ope A ver A ver Un creeper Yo lo me Mato Casi explota Por los pelos Eso se debe sacar el creativo Tengo Tengo un casco Tengo un casco Tengo un casco Un casco Un casco Lol Lo voy a hacer ese Ah, me voy a gustar este Ese es Tiene que ser Recordado Dado 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 O sea, solo hay fucking Oh, madera Madera Solo hay madera de Beto Viver O sea O sea Sí, horrible Solo hay más madera de Beto Que horrible A ver Corta 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 Muy poca madera Muy poca Muy poca Demasiadamente Excesivamente Poca Ay, shit No me dejas ver Ay Si el turn Deja el donkey Descansa en paz Donkey No quiero volver a ver Donkey Donkey Nisikre Y un stack Donkey Porque el mundo cruel Nisikre Y un stack Así Donkey A ver Vamos a coger este caravan ¿Qué son? ¿Qué hora es? Son las 3 y 21 What the ¿Cierto? 7 minutos Ya me voy Shit What the ¿Qué? Cañas de azúcar Cañas de azúcar Cañas de azúcar Cañas de azúcar Eso me estoy Chuchillando Sí Tengo cañas de azúcar Sí Tengo cañas de azúcar Tengo cañas de azúcar A ver Eh A ver Oh, es otro Ejale Que le toca el trasero Eh, como es ese cerro The fuck Bueno, esos cerros son locos Pero sabemos que los cerros son locos Corre, cor Corre, lo que grado Si no te violan negro Te violan Te violan los endermans Corre Corre que te violan endermans Shit Me perdí Ah, no, no Hasta acá Oh, no Escribí un nuevo zombie Corre Corre Dejale Loli, grato ¿Qué? Ya murió Corre Corre No te metas en el portal Corre Oh Dios que llegamos A ver Que cojón Shit No Fuck A ver Bueno Bueno Creo que lo que voy a dejar nomás Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado el episodio de hoy Recuerden dejar un like Crackuado en favor Y todos Y suscripción Vemos hasta la otra Bye bye